Los 30 millones de peruanos no cesan de apoyar a su selección de fútbol, que este viernes se enfrenta a su par de Nueva Zelanda en Auckland para lograr un boleto al Mundial Rusia 2018. La fiebre futbolera se ha apoderado de todas las regiones del país suramericano para apoyar a distancia a la oncena peruana. En el mercado de frutas en el distrito de San Luis de la Gran Lima, los comerciantes presentaron este jueves una canasta rojiblanca, simulando la bandera nacional y una camiseta rojiblanca con el número 9 de Guerrero, elaboradas con un total de 80 kilos de fresas, melocotones, uvas y bananas. Bueno, esto ya nace de uno mismo porque nosotros somos peruanos y como peruanos que somos apoyamos a la selección. En este momento se vive la fiebre de Rusia 2018, en la cual después de tantos años tenemos que llegar a un Mundial, porque ya es tiempo y tenemos todos los jugadores que son en este momento, son como dice, lo mejor que tenemos en la vitrina y vamos a ir al Mundial de Rusia 2018, sí o sí. Y mañana, mañana somos rojo y blanco, ya hace tiempo que ya no vamos a un Mundial nosotros, ojalá que el profesor Careca nos pueda llevar, porque hace más de 32 años que no vamos, no vamos a un Mundial. Gran y original forma de animar a la selección, creando a la vez conciencia de la importancia de mantener una dieta con alimentos saludables, con valor proteico y de fibras que contribuyan a una vida saludable. También en el mismo mercado de frutas, como en otros lugares del país, se siguen vendiendo cientos de camisetas, banderas, gorros, vinchas y otros adminúculos, haciendo referencia a la selección y a los jugadores. Con información de la oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua.